Y ya para ir finalizando este perito En esta película cinematográfico que consideramos de interés general para todos los afortunados y cinegistas de todo el mundo he de comentarles una anécdota tristemente curiosa, verídica y real y que creo que es de interés para todos ustedes, para los que ha vencido En esta película, Encuentra del Bárbaro, en secuencia inicial hay una aparición de dos estrellas emblemáticas del cine español Una es Jorge Sanz, el gran actor Jorge Sanz que tenía 8 o 9 años de edad aparece en la película como el hijo de él, en concreto de Puto Super Siguos, aparece como un personaje principal importante y luego a su vez la gran actriz a la que yo conocí con 13 o 14 años cuando era chico de los recados de películas para Luis Estudios en fin, auxiliar de producción que llamaban en aquella época, Nadiuska Bueno, Jorge Sanz, desde que hizo esta película, luego hizo una serie de películas y Nadiuska no han vuelto a levantar cabeza El gran actor Jorge Sanz ha tenido una situación de cierta inestabilidad que le ha provocado grandes fracasos en el mundo del cine No lo aventamos porque lo hacía francamente él Este fue su vuelo en el cine Pero es que la de Nadiuska fue peor Nadiuska, justamente después de rodar esta película se volvió completamente loca Según algunos nos han ido informando está bajo una esquitofrenia paranoide No hubiera levantar cabeza Nadiuska hace de la madre de Jorge Sanz le corta la cabeza James Earl Jones aquel negro fuerte, hermoso que hace de malo al acorde de la sinfónica de Basil Pueblo de Auris es una secuencia de violencia impactante Nadiuska está totalmente olvidada del mundo del cine fue un mito erótico en las años 70 una mujer esplendorosa y bella y ahora mismo, según dicen, se encuentra ingresada estuvo primero en un hospital psiquiátrico de Rusia en su país salió de Rusia intentó decir a los medios públicos que la estaban persiguiendo una serie de políticos importantes cuyo nombre tenemos que omitir por ética y a raíz de eso no sé si es políticos o no o ella misma se volvió loca y está ingresada en un hospital psiquiátrico de Valladolid en estos momentos medio mundo la está buscando y me deja ver que se encuentra bajo el cuidado de unas monjas que la atienden todos los días su estado, nos cuentan, es lamentable lamentable es el estado de Nadiuska como el estado en el que se encuentra esta cueva y el mundo cinematográfico de la minería que también se ha vuelto loco como Nadiuska y el mundo y el mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.